Sincronízate, sincronízate a mi ritmo, cuando hacemos la danza del amor. Sincronízate, sincronízate, valiente potra de vientos y rayos del sur, la tempestad ha empezado, ha empezado. Ruge mi furor en tu sangre, tu desafío en deseo, unquida tu pelvis con mi aceite, tu sexo aceitado con mis semen. Tu garganta aceitada, excitada, excitada. Alíneate y muévete, desnuda el corazón y goza. Goza, goza, pues este potro azabache, cabalgará toda la noche. Adentro, 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 abriéndose, paso con brío, toda la noche. Sincronízate, sincronízate, sincronízate a mi ritmo. Ruge mi furor en tu sangre, abriéndose paso por el túnel de tu rosa. Deliciosa pulpa mojada, caliente y suave, geranio de carne, remolino de turbulentos espasmos. Espasmos, espasmos. Sincronízate, sincronízate, sincronízate a mi ritmo. Cuando hacemos la danza del amor. Cuando hacemos la danza del amor. 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 La danza del amor.